Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Pues ya hacía seis días que no podía salir por los embates de la tormenta Nadín nos llegó mucho viento y mucha lluvia inclusive hubo muchísimas partes aquí en Veracruz que se inundaron el domingo y lunes terrible, estuvo muchísima, muchísima lluvia pero hoy ya amanece despejado solamente un poco de nubes allá al horizonte pero ya empieza a presentarse el amanecante lo que sí se ven con los mismos vientos que había mucho barco, hay un frente muchísimo, muchísimo barco voy acá al malecón, vamos a ver cómo está el puerto y por qué en un momento dado no se han entrado son dos, cuatro, seis son como quince barcos mucho comercio vámonos en serio que se ve bonito el puerto así iluminado y vamos para allá llegando abajo al malecón y a ver cómo el sol cruzando a mí ya van más de otros al disumbrar vamos a filmar todo eso qué diferencia hace unos días cómo estaba el mar pero no ni los pude filmar había muchísimo viento no podía ni salir tampoco pero ya hoy está muy tranquilo está excelente día para los vientos estos remolteadores aquí están parados pero los que siempre están del otro lado los amarillos nada más hay uno así que yo creo que han ido a traer algún barco vean esto qué grande está este barco ese no me había tocado verlo qué enorme está y el azul este pues ya saben ese es para llevar tubos ahí están los camiones con tubos creo que aquí es donde pusieron puestos de artesanías tiraron lo que estaban detrás pues para que tengan ventas que terminen la plaza y que alcancen a verificar las nuevas cosas que van a ver ahí por todo este lado está entrando un poco de nubes espero que no me caiga como el otro día que tremenda mojada me di y acá empieza ya a despejarse para que la salida del sol ahorita lo vamos a ver bueno nada más aprovecho para comentarles que pues yo desde el principio les había dicho que iba a subir un video los miércoles lo he seguido haciendo pero ya se arma un relajo subo a cada rato y no a partir de diciembre eso va a cambiar voy a subir dos videos a la semana va a ser el lunes y el viernes lunes y viernes para que ahí los esperen ya no va a ser miércoles como normalmente sea como hoy por miércoles va a subir uno pero a partir de diciembre va a ser el lunes y viernes sale ahora nos pusimos de acuerdo allá el horizonte nublado pero ya iluminando el día pues aquí en el muelle de la armada también no hay barcos más que aquellas dos barcazas no sé de dónde hayan ido pues como salen a vigilar también posiblemente hayan salido a eso no hay ninguno miren aquí desde la plaza del migrante estamos el monumento a la migración china han visto lo cambiante que es el mar dependiendo de la de las del clima que haya bueno ahorita cómo está los días revientan aquí en las piedras y brinca hasta acá hasta donde estoy bueno vamos adelantándonos ya empieza a ponerse cerca se va a empezar a sumar el sol miren qué imágenes en las nubes iluminándose con los rayos solares miren nada más qué bonito como ven este amanecer amigos después de varios días que no habíamos tenido salida del sol miren nada más qué hermosura qué imágenes pues ya ahora sí ya se asomó el sol ahí lo tenemos ya que empieza a calentar un poco el día porque fueron muchos días que nos abandonó y por para veracruz como que no 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 puede irse tanto tiempo no le damos permiso hace un rato que pasé aquí donde está el acuario me llamó la atención que estaba todo en oscuro todo oscuro no estaba prendido ni siquiera las luces de de acá de el el restaurante y si me llamó la atención porque pues no sé si haya sido es que están construyendo porque están ampliando esto y parece ser que se cayó todo lo que estaban construyendo se cayó y no sé si se haya llevado los cables o algo así pero miren hay están trabajando pero hace rato era la boca del lobo esto oscuro oscuro nunca estaba así pero yo creo a lo mejor porque como están trabajando no no encienden las luces o igual no sé ahí está el acuario con su ampliación aquí desde la playa vía del mar miren todas las las carpas y eso las quitaron ahorita ya las van a empezar a poner porque la habían quitado por el mal tiempo porque había vientos muy fuertes vientos arriba de 80 kilómetros por hora y pues con eso no te levanta perfectamente una una carpa de esas todas las quitaron yo creo que las van a empezar a poner el día de hoy ya que levantó el tiempo ahí está el sol alumbrando la isla y alumbrando el mar ahí va ahí va yo creo que en cualquier día de estos ya nos anuncian que van a inaugurar no creo que todavía le falta pero ya menos ahora sí estamos a clases fueron dos días que suspendieron las actividades en las escuelas de todos los niveles por las inclemencias del tiempo porque sí la verdad sí estuvo sobre todo antier sí estuvo horrible no podía pasar o sea estaban inundadas calles y la verdad sí sí estaba estaba feo el viento también fuerte entonces lunes y martes suspendieron las clases pero ya hoy todo mundo miren esa imagen ahí en los barcos cómo se ve en esa parte no hay rayos del sol o muy pocos y se ve una una zona de pues opaca qué impresionante se ve hoy ha estado muy bonito el el amanecer nos ha dado unas imágenes increíbles y ya el puerto activándose 6.40 de la mañana a las escuelas ya con el puerto activo se van a las escuelas y acá el sol ya empezando a calentar como lo ven algo de nubes pero no creo que vaya a llover ya disminuyeron la probabilidad de lluvias y esto ya se va para otro lado seguramente así que estaba viendo allá hay un poco de nubes densas sobre la parte de boca del río pero si llegase a llover yo creo que va a ser algo pasajero porque no hay algo que la esté siguiendo de ahí bueno amigos ya con eso les pido el video del día de hoy ahí si no se han suscrito suscríbanse echenme la mano vamos creciendo juntos denle like también eso ayuda bastante para que otras personas lo logren ver y lo leo en los comentarios comentenme que cosa les parecen los videos que cosa les gustaría ver tengo pendiente como dos cosas que no he podido oír pero si se los voy a presentar sale pues nos vemos en el siguiente video pasenla bonito chau